Misa de Cuerpo Presente Le están rezando en la iglesia Al que murió por la espalda Que siempre mató en defensa No quiso ir a su madre Cuando le dijo no vayas Te han respetado la frente Pero te buscan la espalda Y hasta ve el cuatro tendido En el camino aquel baile Cayó en la peor emboscada Como le dijo su madre Cuando llevaron el cuerpo Su madre dijo al momento Déjenme sola conmigo Y luego cerró por dentro Dicen los que se asomaron Que su madre muy valiente Le dio de azotes al cuerpo Y es que por desobediente También dicen que los ojos De ese cuerpo sin sentido Lloraban lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen que con su pistola Lo santiguó muchas veces Luego la llenó de sangre Y juró vengar su muerte Con razón era valiente En eso heredó a su madre Ella no derramó llanto Solo se puso a rezarle Mi chul Ya vi que me lleve el diablo Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar Gritalo Maldito sea tu amor Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves Y hoy vuelves Demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Cantinas, muchas cantinas ¡Bonito mi chapete! Recorro de arriba a abajo Estoy hasta el vero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! ¡Bonito mi chapete! Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Era un hombre de veras valiente Se le burlaba de la policía Se le burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía Como el diablo se le conocía El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta De si el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas Era un hombre de veras valiente Se le burlaba de la policía A su mando traía mucha gente Su negocio se lo requería Poderoso y también muy alegre Como el diablo se le conocía El dinero, el poder y la fama Son tres cosas muy afrodisiacas Sin buscar las mujeres te sobran Solteritas, viudas y casadas A gozar de la vida que es corta De si el diablo rodeado de damas Para mí la pobreza es historia La hice añicos a punta de balas La hice añicos a punta de balas ¡Papá! ¡Papá! Te fuiste a volar gaviota, cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste, y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las ganas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Mañana cuando amanezca, me voy por el mar Por la orilla del mar, y si logro encontrarte, las ganas te he de cortar Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Ya se fue Lo que, lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo fijo, y el mundo fijo desapareció Voló y voló, sin esperanza de que volviera Y la esperanza de volverla a ver Porque se fue, sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Dime que vuelves, junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue Ya se fue Lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue Porque se fue, sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves Junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves Cuando regrese de nuevo el verano Siento en el alma muchas ganas De llorar Pero no lloro Porque tengo mucho orgullo Has destrozado Este amor que fue muy tuyo No más por irte Por el mundo aventura Pero es inútil Pero es inútil Vale más que no regreses Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Que mi amor Que mi amor no lo mereces Recordarás Recordarás Si es que no quieres Saborearte una venganza Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Me adoro Me adoro Ya es mucho tiempo Ya es mucho tiempo No temes No temes Amándome 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 Sé bien que fue una aventura, y ojalá que se vuelva a repetir. Sería un reencuentro de amor inolvidable, mi fantasía que irremediablemente me ame. Tan solo de pensar, que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Amor, yo solo sé que fue una aventura, y ojalá y se vuelva a repetir. Sería un reencuentro de amor inolvidable, mi fantasía que irremediablemente me ame. Tan solo de pensar, que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Mi corazón nervioso está, late que late. Voy a cantar un perdón, escuche muy bien mis compadres. El vuelo le dijo a Terén, te dejo mi celular. Cuando lo escuchas viejita, no trates de contestar, es porque ya me consideras, y tú te esperas que escapar. Música El vuelo da vida era el luto muy alegado. El cartel de Ciudad Juárez les hizo mucho más amor Y en una diuneta sesga en la cierra lo mataron Dijo de Ipanio Barbas, pensabas escapar Tengo un amigo en España, ayer te puedo esperar Me debe mucho el amor y te tendrás que ayudar Cuando llegó a ella, luego le cambió la suerte Cuando Santiago Pustegra, juntarán las dos teléfonos Comprate y vente en la droga, para los dos continentes Manolo Céspedes dijo, te deses muy arriesgada Le vende el ladro de Francia, África y también a Italia Hasta los rusos me compran, es una ría muy pesada Rufo a un gran acento que se usa por todo España Demostró su caractía cuando la más humedad Con mucho uso que el mío, pero eso no me quitaba A veces de pierdes días de su tierra se acordaba Con gota de cocodrilo y la mestula chamada Usaba cinto pintiado, tequila cuando brindaba Pero la reina del sur, aquí en su tierra manda Pero esa es la mexicana, a nuestro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la vamos a olvidar Un día desapareció, tenés a la mexicana Dicen que está en la prisión, otros que viven en Italia En California o Miami, en la Unión Americana Dicen que la reina del sur, en un carro colorado Traía cien kilos de coca, iba por ruto a Chicago Así lo dijo el soplón, que los había denunciado Ya habían pasado las buenas, las que se ven más hoteles Pero en Perú, San Antonio, los estaban esperando Eran los rinches de peña, que comandan el condado Una sirena lloraba, un inmigrante gritaba Que detuvieran el carro, para que lo registraran Y que no se resistieran, porque así no los mataban TLee, yo encantaría TLee Sim -"There's a bajar deingos deChangelo", ¿En esa? ¿En la UNión Americana? Ratás Cage O en la UNID cartsک LaWeb Suena Esa En la UNID Vi key ¿Dónde fue a que ni amas a ver? El señal no quitará, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, querido, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, sólo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán colino al infierno Dicen que eran del castillo, otros que eran del alistar Hasta por hoy dicen muchos que procedían del farral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar ¿Cómo quieres que esté yo conforme? Si te di lo mejor de mi vida Le quité la corona a una reina Para dárselo a una perdida Está bien el cometer errores Pero el mío creo no tuvo medida Te alfombrero Te alfombrero donde pisas con rosas Con los pétalos más delicados Te quité de pisar en espiras Y en el lodo Y en el lodo donde habías pisado Ahora veo cual ha sido mi premio Más merezco por ser descuidado Le tiraste a caballo de espadas Por la espalda quisiste acabarlo Para buena que es un gran jirete Contra el fuego venía preparado Ahora vuelve aunque tú no lo quieras A sufrir en tu negro pasado Más merezco por ser descuidado Ahora llega la dueña del trono Y le vas a entregar su corona De rodillas le pides disculpas Para ver si acaso te perdona Y enseguida te vas a la calle No me importa el rumbo que tú tomas Cerenito sin pisa ni yalto Se despide el caballo de espadas Solo cuido por trancas de clase Porque mulas vendo por manadas Por millones he visto en los aires Las gaviotas volar por parvadas No me importa el rumbo que tú tomas No me importa el rumbo que tú tomas No me importa el rumbo que tú tomas Do村 de la humanidad Todas las gaviotas volar por parvadas Pero no me importa el rumbo que tú tomas No me importa el rumbo que tú tomas Aunque te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma, mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son capricios o es un orgullo lo que hay en ti? Y me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me hace sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón No es mentira, compadre, que el chile gana lo que yo No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento, con que te canta mi corazón No te preocupen No te preocupes ¡Fuerte! ¡Eso, mi hija! Quiero también escucharte tus labios Que si no hay cariño, que no haya menores ¡Y el grito de Chile! ¡Fuerte! 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 Voy de vereda en vereda buscando A que labor sigo de su poder Lo ando buscando con grandes experiencias Antes que te vicio yo pueda perderte ¡Fuerte! 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 Quiero también escucharte tus labios Que si no hay cariño, que no haya menores ¡Fuerte! 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 en aquella con toda mi vida, pero recuerda también que cuando a ti me encontré yo que moría de todo, a causa de su partida, no me lo iba a salir y te vas a dar sentir todos los celos del mundo, mi vida solo para contar que aquello se terminó, tiempo de frente a quien fue, la causa de mi desgracia una reina de gran cosa, pero que sigue tan vivida, será siempre una belleza de cantina y donde está el grito de todas las bellezas y donde está el grito de todas las bellezas Y yo me acuerdo también que cuando a mí me encontré Quiero memorizar el dolor, la causa de su perdida Pero no iba a salir, no iba a sentir Todos los venos del mundo, mi vida Solo para afrontar que aquello se terminó Y entiendo que fue la causa de mi vida ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Vamos a trago el inman! ¡Súmame! ¡Vale, chiquita! ¡Vale, chiquita! ¡Vale, chiquita! ¡Vale, chiquita! He probado otras pocas, otro beso Me espera casar, hoy me siento de tu vida yo tan breve No te he intentado y no he podido Con tu recuerdo sigue vivo por así Para olvidarme de ti Le he pedido a le dieron el ojo de mi ayuda Y de ella olvidar de ti no ocurre Es inútil porque tú eres mi infestil Para olvidarme de ti He buscado un cariño, te veré Te he sentado porque vives en mi mente Y por día de la tira mi corazón Manos arriba, arriba las manitas Arriba, 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 arriba Todas las señoritas con las manos arriba las señoritas Arriba, arriba Para olvidarme de ti Te he pedido a le dieron el ojo de mi ayuda Y de ella olvidar de ti no ocurre Es inútil porque tú eres mi infestil Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti He buscado un cariño, te veré Te he sentado porque vives en mi mente Y por día de latir mi corazón Vamos arriba, muchachos Arriba las manitas Más arriba las solteras Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Para olvidarme de ti Yo estoy cerrada Por ti Y remachiada La fuerza negra La fuerza negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Alguien pensar que esta no es cerrada Basta dejar pronto de quererme Pero la fuerza negra Y remachiada Pero la fuerza negra al lado Van a poder A mí despedir Y remachiada Y remachiada Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Que tú a mí me escribes Solo estés llorando Y vaya de nuevo con nosotros Aguascalientes Que soy más bonito hasta atrás y dice Dile por allá a tu padre Y madre Que se lloró y que el amor Gozaron Y si se me ve también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrado Que tú por dentro estés llorando Que tú por dentro estés llorando Que tú por dentro estés llorando Y yo te quiero Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú Esa vez que te fuiste Tú por dentro estés llorando También no es la luz En la noche Tampiño me dejaste Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero de verdad Y si tú no regresas, me voy a morir Hoy que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu adiento, tus labios Quemando mi piel Porque no puedo enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero de verdad Y si tú no regresas, me voy a morir Porque no pude enamorarte más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo he guardado deseos Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuélveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero de verdad Y si tú no regresas, me voy a morir Gracias a ustedes con muchísimo cariño Y esto que decimos que vamos a... ¡Primeramente! ¡Primeramente! ¡Buenas noches gente de Spring Nevada! A la gente que nos acompaña de Las Vegas, Nevada Y a todos mis amigos de California ¡Qué bonito! De verdad, muchísimas gracias Gracias por acompañarnos esta noche Y gracias por ese vencimiento tan bonito A los amigos huracanes del norte Hoy en esta noche, esperamos que salgan las canciones y corridos Que ustedes vinieron a escuchar Los amigos huracanes del norte Los huracanes del norte, los huracanes viejitos Que cantan mis hermanos mayores Hasta las canciones más recientes Que han hecho el champete y el rock Esta canción, son de las canciones que grabamos En un disco totalmente en vivo Por allá en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y en esta noche, los invitamos a que toda la gente De por acá, de Nevada, la cante junto con nosotros Esta que dice Mejor tú sigues feliz A mí, a mí que me lleven ¡Dialo, chiquita! ¡Mira! ¡Cero a la izquierda, bicho! ¡Ahí te va! Y hace más de un mes que no te miro Y me siento deprimido Quiero volverte a ver La última vez que nos miramos Decidimos separarnos Pero aún no se va a poder Te invito a tomarnos un café Hoy a las cinco Ya estoy pegando de venidos De emoción Te quiero ver Para decirte que te amo Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Hasta tus reclamos Sin ti no soy nadie Sin ti no soy nadie Siento un cero a la izquierda Si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza Por favor regresa Mi amor te lo pido 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 Si no soy un cero a la izquierda Ya estoy pegando de venidos De emoción Te quiero ver Para decirte que te amo Que yo no puedo olvidarte Que me hacen falta tus labios Hasta tus reclamos Sin ti no soy nadie Siento un cero a la izquierda Si no te tengo conmigo Mi vida está de cabeza Por favor regresa Mi amor te lo pido Mi amor te lo pido Si no te tengo conmigo Si no te tengo conmigo Si no te tengo conmigo No te tengo conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Que te acabo hoy! ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? A ver, vija. Si alguna vez tenía que terminar. Ese cariño ardiente como el fuego, se dice que el fuego se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como tres veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar cuando te abandono? Si ni parientes somos lo mismo a mi edad. Y no es mentira, hija. Si antes que tú yo había tenido otros amores, como si en su momento quise tanto como a ti. Cuando el que muere siempre se me mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Porque voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás. Y es cierto que me duele que me dejes, pero como tres veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Por qué voy a llorar cuando te alejes, por qué voy a llorar cuando te alejes, por qué voy a llorar cuando te alejes, si ni parientes somos lo mismo a mi edad. Si antes que tú yo había tenido otros amores, como si en su momento quise tanto como a ti. Cuando el que muere siempre se me mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. ¡Gracias! 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 Describos En el cielo de mi tierra y de mi cruz Vamos por ahí haciendo del amor una aventura Llendando corazones de amargura y a nadie lo deja ser feliz, va por ahí, cuidado si te sale en el camino, se puede divertir con tu cariño y luego abandonarte como a mí. Sobre su piel se vivió y las caricias que me dio, se convirtieron en quimera, cuando la vi que me besó, miles de veces me besó y me juró que me adoraba, hoy se olvidó de mi pasión, de mi tenora y de mi coro. Va por ahí, haciendo del amor una aventura, llenando corazones de amargura, y a nadie lo deja ser feliz, va por ahí, cuidado si te sale en el camino, se puede divertir con tu cariño y luego abandonarte. Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos, Diez años pasaron ya... En que crucé de mojado, y papeles no he arreglado, sigo siendo ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muchísimo, y se han olvidado ya... De mi México querido, del que yo nunca me olvido, y no puedo regresar. De que me sirve el dinero, y estoy como prisionero, dentro de esta gran nación. Cuando mi encuerda se llora, y aunque la jaula se veora, lo mejor de ser prisión. Escúchame, hijo. ¿Te gustaría que regresáramos a venir a México? What you're talking about, Dad? I don't wanna go back to Mexico. No way. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan un color. De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, aunque soy hombre de humor. Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que vayan, y me puedan desbordinar. De que me sirve el dinero, si estoy como prisionero, dentro de esta gran nación. Cuando mi encuerda se llora, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la botella. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero estar solo ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga que le he entrado ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor quisiera que le cuente que no supo que me eche un gran favor en tu avión. ¡Vamos! 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 Ay, en la mesa del rincón, yo voy a recordar que nunca había llorado Por el contrario me burlé, de aquellas que una vez su amor me regalaron Las tuve a ella y tuve a otras, y una ayer se tira boca cuando digo adiós De la que nunca imaginé llegar a enamorarme La cronó mi corazón y la dejé partir, nomás por no rogar Me dije, en los sabores de renuncia, fui ser de las copas Me vine a refugiar en la mesa del rincón, me llevan la bustilla Quimbo, 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 quimbo Adiós Decían que carga del diablo, del tiras, no traía nada Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Robaba y mataba, cantaba, porque así se divertía Tu cabeza tenía precio, quince mil pesos para mí Y cuándo se dio a Firenú, y guay para mi craneame, guay para mi Dijo al marter 10, guerrero, y temido del gobierno A día, nos mezclan la ciudad, a millones de los sudayas, no traẽas Y guaran la ciudad, gente,uğumieron los rurales y textos Fuiérworth a mi guardia, justo, quien nosfal szてpultas ¡Suscríbete al canal! 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 Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Puedo dejarles el puesto donde yo me la he desordenado. Mi trabajo y valor me han costado manejar los contactos que tengo. Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo. Aunque ha ido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo. Yo navego debajo de la hueca y también sé llegar a la altura. Muchos creen que me gusta el gobierno, otros dicen que es pura mentira. Y de arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confundan. En las cuentas se lleva una regla, desde el uno llegar hasta el cien. El que quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel. Si tu talento no busques grandeza, por el que nunca la vas a tener. Soy el jefe de jefes señores, y decirlo no es por presunción. Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor. Han buscado la sombra del árbol, para que no les dé duro el sol. Música Misa de cuerpo presente, le están rezando en la iglesia. Al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa. Música No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas. Te han respetado la frente, pero te buscan la espalda. Música Ya estaba el cuatro tendido, en el camino a aquel baile. Cayó en la peor emboscada, como le dijo su madre. Música Cuando llevaron el cuerpo, su madre dijo al momento. Déjenme sola conmigo, y luego cerro por dentro. Música Dicen los que se asomaron, que su madre muy valiente, Le dio de azotes al cuerpo, y es que por desobediente. Música También dicen que los ojos, de ese cuerpo sin sentido, Lloraban lágrimas gruesas, como si estuviera vivo. Música Dicen que con su pistola, los antiguo muchas veces. Música Luego la llenó de sangre, y juró vengar su muerte. Música Con razón era valiente, en eso heredó a su madre. Ella no derramó llanto, solo se puso a rezarle. Música 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 Que rayos me pasa a mí, que quiero llorar, gritarlo. Música 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 Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido. Música Música Pa que te fui a conocer, si eres un caso perdido. Música Si un día te fuiste de mi, y hoy vuelves, demonios que hago. Música Si te perdono pa que, si te maldigo que galo, mejor tu sigues feliz, y a mi que me lleve el diablo. Música 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 Cantinas, muchas cantinas, recorro de arriba abajo. Música 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 Si te perdono pa' qué, si te maldigo que galo, mejor tú sigue feliz y a mí que me lleve el diablo. Si te perdono pa' qué, si te maldigo que galo, mejor tú sigue feliz y a mí que me lleve el diablo. Estos tragos, como yo, son pura tristeza y son mi dolor. Te asusté, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me enamorabas. Por su casa quieres regresar, te voy a desesperar, te voy a desesperar. Y ahora como siempre, todas las damas y todos los caballeros, te ganamos de amar el olivar. Que no me hace olvidar y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. ¡Muchas gracias! Te fuiste, no sé por qué. Yo sé que me querías y sé que me enamorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a desesperar, te voy a desesperar. Y va de nuevo, a ver todas las razas del lado izquierdo, compadre. Que no me hace olvidar y me siento como un cobarde y hasta me pongo a llorar. Lo que sí te va acer, te voy a desesperar. Tú mi cruz de dolor, mi martirio de amor, ronza marchita Tú mi amor no comprendes, porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan, nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo, y que aumente mi dolor Y cantamos todos, Edison Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Si me trae mi pasión, si te cargado Si me cargo me reclamas, si te darás la bebida Pero tú, que me has dejado falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy te vivo sin te olvidar Salí mal por mis caminos, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has sentido sufrir Para salvar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinarse, golpeando mi corazón Gracias Usted es solito, vamos a ver Solito Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Así arruinarse, golpeando mi corazón Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, pero tú Pero tú, que me has dado, pero tú Acá a la izquierda, todos juntos con ganas Para usted Que me has dado, golpes en el corazón Pero tú, que me has dado, ¡qué me has dado, golpes en el corazón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.